Tras el aumento en la intención de gasto en verano que manifestaron los españoles a comienzos del pasado mes de junio, los nuevos datos de la inflación han provocado que se paralicen algunas de las compras que estaban previstas para los seis próximos meses. En este caso, estas adquisiciones las frenan el 75% de los consultados. Es una de las conclusiones del estudio especial sobre el impacto de la inflación en el consumo de los hogares españoles que ha hecho el observatorio CTLM. Según este observatorio, correspondiente a la unidad de estudios de BNP Paribas Personal Finance, hay que apuntar que los consumidores más afectados son los que tienen entre 25 y 29 años. Para más del 80% de los compradores que están entre 25 y 29 años, las últimas noticias sobre el crecimiento de los precios, sobre el incremento del coste de la vida, la inflación, han provocado que cancelen varias de sus compras previstas para los próximos seis meses. Si analizamos por sectores el top 3 de productos que los consumidores descartarían de sus compras como consecuencia de la inflación, nos encontramos con los viajes, los dispositivos y los vehículos nuevos. Hay que apuntar que en el caso de los viajes, los consumidores más afectados son aquellos que tienen entre 50 y 54 años, con un 35% de las menciones frente al 23% de la media.